Hey, fire, 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 dejen los perros que ladren, fire, 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 soy yo la becha indomable, hey, fire, 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 dejen los perros que ladren, fire, 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 soy yo la becha indomable. Hola, Ramón, Master. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, usted? Bien, bien, aquí, llegando a la chamba hace un ratito. Todo bien, todo bacán. ¿En qué país se encuentra? Yo vivo en Suecia, hace 14 años. En Suecia. Ya, bacán. Una ciudad de Amorobru, que esa... Vamos a comenzar ya. El motivo de que hago para que usted se conecte es para que dé un registro sobre la historia del tatuaje del Perú. Así como hay de la música, así como se habla de los pintores, ¿cierto? Como Renacimiento, o como... Para mí es muy interesante que el tatuador tenga... Yo también como tatuador pienso que debe tener un puesto más importante en la ciudad y ser tomado de una manera así como... Como un artista de verdad, ¿cierto? Como un artista que merece también ser parte de la historia del país, ¿no? Porque hay gente que ha hecho historia, hay gente de mucho nivel para mí. Y pienso que merecen estar en la historia, así como su persona usted, ¿entiendes? Entonces me gustaría que hoy es 15 de marzo, martes, y me gustaría que usted me cuente un poco para que los tatuadores nuevos... ¡Dígame! Tratame de tú, somos patas, patas, somos de la gente. Claro, claro. Entonces me gustaría que me cuentes sobre tus inicios en el tatuaje, tanto en el país hasta el día de hoy, para que los tatuadores nuevos sepan un poco de la historia, sepan de quiénes son los pioneros, cómo esto ha comenzado, cómo ha ido evolucionando el tatuaje, ¿no? Con el pasar de los años. Así que si nos podrías contar tus inicios en el país, sería muy interesante. Claro, claro. Mira, te cuento, en realidad yo empecé con los tatuos en el año 93. Todo fue como un juego, en realidad. En ese momento solo estaba Renzo Signori, era el único que hacía tatuos, y él venía de California, y ya tenía su máquina, y aparte que Renzo Signori es un súper artista, y hacía tatús en la casa de sus papás en San Borja. También había escuchado, nunca fui, pero había escuchado que el Coyote hacían tatuajes en Galerías Brasil. Entonces, así es más o menos como yo empecé. O sea, Renzo Signori fue mi referente, ¿no? El primero que yo había escuchado y que veía algunas tatuajes en la playa. Y luego, después de hacerme el primer tatuaje, la primera máquina fue una máquina artesanal, que nos armamos con unos amigos. Y nada, empecé así uno, otro, y luego me encargué el primer kit. Eso debe haber sido el año 94, el primer kit. Todavía hacía los tatuajes en la casa de mi mamá, y tenía mi comercial en doble nueve, porque tenía algunos amigos que trabajaban ahí, entonces ya no hacía en doble nueve, pero al teléfono y a la casa de mi mamá, ¿no? Y en esa época estudiaba en la Toulouse. Entonces era como un hobby. Inclusive, Estefano fue uno de mis primeros clientes, que seguro escuchó en la radio, y vino para hacerse un tatú pequeño. Al año siguiente le empezó a tatuar, o a los meses, porque desde ahí comenzamos a mantener un contacto, más o menos, ¿no? ¿Tú cómo se inició el tatuaje? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a comenzar a tatuar? Bueno, a mí en realidad lo que más me llamó la atención es un poco la música, porque en esa época escuchaba bandas, no sé, Motor Crew, por ejemplo, es una banda que los veía con los tatús y me llamaba mucho la atención. Aparte yo corro tablas desde niño, y viajábamos a Brasil, teníamos algunos amigos brasileros que venían a Lima, y ellos ya tenían sus tatús, y yo siempre alucinaba. Es más, me traían de regalo a veces paquetes de los tatuajes que se pegan, y nosotros nos poníamos y nos llevábamos a la playa, que es así como bacanes, ¿no? Con los tatuajes pegados. Es más, me traía el mismo diseño, un montón del mismo diseño. Entonces me ponía, me duraba dos, tres días, me lo sacaba y me lo volvía, me podía poner el mismo, ¿no? Entonces como que ya me alucinaba un poco. Y luego cuando fuiste a abrir el tatú, ya más o menos alucinamos cómo era la máquina y armamos una máquina con unos amigos, con los amigos de la playa, ¿no? Y ahí uno levantó la mano y dijo, ya, prueba acá, y así uno, el otro. En realidad al principio fue como un juego. Yo en realidad nunca pensé, oh, quiero ser tatuador, ¿no? Y aparte no tenía ningún referente, en Lima no había nada, y lo único que tenía eran dos revistas de tatús, de los que saqué diseños por dos años. En los mismos, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nada, sí, así comenzamos. Y luego que yo terminé, hasta cuando terminé de estudiar, a los pocos meses, eso fue en el año 95, abrimos y abrí el primer estudio en Miraflores, en Benavides con Alcanfores. Al costado era Santisabelo, en esa época se llamaba Más, creo. Ahora hay un Santisabelo. ¿Cómo se llamaba el estudio? ¿Y qué tal era el público, la recepción del público para ese tiempo? El primer estudio se llamó Racing Dragon. El estudio, bueno, unos meses antes, yo le hice unos, vino así por la radio, Marcelo Rodríguez, el gordito Marcelo, vino como cliente y nos hicimos amigos y hemos empezado juntos, ¿no? O sea, él era mi aprendiz, yo no sabía nada, pero digamos que sabía dos cosas más que él. Y empezamos con él, con Marcelo, con gordito Marcelo, que ahora tiene su estudio en San Francisco. Y empezamos, y lo bueno es que, lo bueno creo que yo fue el momento, que estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, abrimos el estudio, pues teníamos la publicidad en doble nueve y la cosa explotó desde la primera semana, ¿no? Desde la primera semana venía gente y eran épocas así de, realmente intensas, porque era, es un pasadizo era el estudio y habían seis, siete personas sentadas en el piso esperando y nosotros tatuábamos hasta las diez, once, doce de la noche, ¿no? Y así, súper bien. Y luego, no pasó ni un mes y buenos días Perú nos llamó, que querían venir a hacer un reportaje, porque había escuchado, dicen estos locos haciendo tatuajes de Miraflores, ¿qué es esto, no? Y eso fue creo lo que hizo que todo explotara, ¿no? Y desde ahí no paró más. Nos mudamos a un local más grande, Expocentro, que es donde estuvo después Quique Patiño y creo que Javier Jade está ahí ahora, Expocentro, que era la otra cuadra. Y luego de eso, un año después, nos mudamos arriba de la casita, que es el estudio, y ahí le cambiamos de nombre, porque Racing Dragon es un estudio en Nueva York. Entonces dijimos, no copiarlos, entonces le cambiamos el estudio después de los años a Dragon Perú, que fue el estudio con el que estuvimos ya muchos años, con Marcelo, con Chango, Memo, y un montón de gente más que ha pasado por ahí, ¿no? Incluyendo Ed, bueno, yo después abrí Quality Tattoo, donde también estuvo Chimpa tatuando, Adolfo Gutiérrez, y así, más o menos así. Pero el que más tiempo estuvimos es en el estudio de arriba de la casita. ¿Hasta qué año se estaba en Perú? Yo estuve, el estudio de Dragon Perú, se lo dejamos, se lo dejé a Chango y a Memo en el 2004. Yo desde los años antes ya empecé a viajar a convenciones en Brasil, en Alemania, en Suiza, y comencé a viajar a Estados Unidos bastante. Entonces, ya en ese momento pasaba casi la mitad del año en Estados Unidos y la mitad del año en Perú, y abrí un estudio que se llamaba Quality Tattoo, donde estuvo Chimpa, Adolfo, Rencito, y ya definitivamente me fui. Todo ese tiempo yo estaba viajando, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Trabajaba en muchísimos sitios en Estados Unidos, y ya en el 2008 me mudé para acá, porque tuve un hijo y mi hijo estaba acá, entonces me mudé para Suecia. ¿En ese tiempo qué estilo más realizabas? A mí siempre me gustaba mucho el japonés. El japonés es lo que más hacía, sí. En realidad yo soy tatuador todoterreno, a mí me gusta tatuar todo. Yo en realidad disfruto la acción de tatuar, la conexión con la gente. No soy que yo hago esto, no hago esto. Hay algunas cosas que no disfruto, que es como hacer retratos, por ejemplo, que a mí no me divierte mucho. Pero cualquier otra cosa, te dices un tribalio, lo hago. Me dices unas letras, lo hago. Lo que más me gustaba es el japonés. Y eso es lo que he hecho por muchos, muchos años. Y bueno, trabajé mucho tiempo en California con uno de mis mejores amigos, que él está full japonés, ¿no? Y es de quien aprendí más. Y con él conocí a mucha gente importante, ¿no? Jojo Ackerman, como Bill Salmon. Dicen que usted hizo la primera convención internacional en Lima. Exacto, exacto. La primera, en realidad, no sé si mucha gente sabe, antes, mucho antes, en el 95, 96, 97 y 98, hicimos cuatro festivales que se llamaban Festival Nacional de Tatuajes. El primero fue en el 95, en una discoteca, él vino un trémis al frente de Bizarro, ahí en Miraflores, junto al Cine Romeo. Había una discoteca en el sótano, que era de unos amigos. Y eso también fue una locura, porque para nosotros fue, oye, ¿por qué no hacemos un festival de tatuajes? Ya, bacán, lo organizamos, lo pusimos en la radio, y me acuerdo que ese día, afuera ya estaba explotando, a las ocho de la noche ya estaba explotando. La gente, subo caretas, comercio, la tele, mucha gente se quedó afuera, porque no pudo entrar, porque ya no entraba más gente, y había, o sea, fue un, y desde ahí empezamos, fue la primera, la primera vez que se hicieron eso, lo hicimos dos veces ahí, y de ahí dos veces más en el Sargento Pimienta, con bandas, con la raza, me acuerdo, y, y, y todo eso, eso fue, ¿no? los primeros, digamos, los primeros eventos que se hicieron, entre el 95 y el 98. y luego, ya en el 2004, hicimos la primera convención internacional, donde trajimos gente de Europa, de Estados Unidos, Nueva York, California, un montón de gente de Sudamérica, que eso me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente más, de Sudamérica, y, ya, ahí estuvimos todos, ahí estuvo Estefano, eso, bueno, todos, todos, Bodyheart, Exacto. Abolfo Gutiérrez, me contaba que, que la convención internacional, sirvió mucho, para la evolución del tatuaje peruano, porque, ese día, pudieron ver mucha gente, ¿no? cómo tatuaban, la gente de afuera, pues, ¿no? Cómo se hacía un tatuaje, quizás un poco más profesional, para ese tiempo, ¿no? Exacto, exacto, yo creo que, bueno, en realidad, eso era también, ese era el objetivo, ¿no? Traer gente de afuera, para que la gente de acá, que, 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 podías ver que tenía mucho talento, ¿no? O sea, eh, traer cosas nuevas, técnicas, equipos, máquinas, etcétera, entonces, sí, pues, sí, yo creo que sí, ese fue como un punto de quiebre, ¿no? En el 2004, donde, yo me di cuenta, porque como te digo, eh, en esa época, yo ya pasaba mucho tiempo afuera, casi la mitad del año, y cada vez que volvía, veía más cosas, y más gente, y más calidad, y ya, bueno, yo hice esa convención, la hacía cada dos años, o sea, fue en el 2004, que fue en la Casa de la Cultura, en Barranco, y 2006, y 2008, en Mariangola, también, bajo el mismo concepto, ¿no? y ya cada vez venía más gente, y ya cada vez había más nivel, el Nene, por ejemplo, que no sé si está, no sé dónde está, pero, Neno, y me digas ahí, que ya se le veía, pues, ¿no? Un potencial, así, bravo, y luego, bueno, Chimpa, Adolfo, ya, bueno, Chimpa ya está en otro level ahora, pues, ¿no? Pero, genial. Sí, buenísimo, buenísimo, bueno, ¿qué piensas sobre la evolución del atletaje, que tú has iniciado, hasta el día de hoy, tanto en el Perú, como en el mundo, ¿no? Como, para mí es sorprendente, ¿no? Porque, yo tengo tatuando ya como 12 años, pero en el mundo estoy como 15, 16 en el tatuaje, porque yo pasé cuando estaba en Política todavía, y me parece sorprendente, lo que, ¿no? Lo que se veía en ese tiempo, con lo que se puede ver ahora, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la evolución del tatuaje en el Perú, y afuera, ¿no? De diseños, tanto en diseño, material, todo en general, ¿no? Bueno, yo te digo, yo, los últimos años no he estado yendo mucho a Perú, la última vez que fui en el 2017, pero sí sigo a mucha gente por Instagram, por Facebook, y realmente, hay gente que la rompe, la rompe, me parece que el tatuaje del tatuaje en el Perú ha evolucionado muchísimo, bueno, olvídate, comparado a los otros era aprender tratando y equivocándote, ¿no? y bueno, ahora me parece que he evolucionado muchísimo, hay muchísimos artistas increíbles, una vez más, como te digo, el Chimpa, pues, para mí es increíble, un artista, y como persona, Estefano también, que es un gigante, que nos representa en todo el mundo, ¿no? y no solo ellos, ¿no? No lo conozco, Pinto, un chico Pinto, que también me parece alucinante, como hace, o sea, realmente, es impresionante la manera como ha evolucionado el tatuaje del Perú, lo cual, bueno, me parece súper chévere, en el mundo en general también, yo particularmente tengo una visión un poco diferente, de repente, porque soy más old school, sí me gusta cómo he evolucionado mucho, de muchas maneras, en cuestión de la técnica, en cuestión de los materiales, tenemos la calidad de las agujas, de las tintas, de las máquinas, todo evolucionado, lo que no me gusta mucho es el hecho de que para mí el tatuaje siempre tendría que girar alrededor de la persona, del cliente, ¿me entiendes? Entonces, siempre ha sido así, por miles y miles de años, es el cliente, o la persona que está haciéndose el tatuaje, es el centro de atención, él es el que va a cumplir, cumple la mayoría de edad, o se convierte en un guerrero, dependiendo de las culturas, ¿no? Siempre ha sido él, ahora parece que las cosas se han invertido, y es el tatuador, es el que es el centro de atención, y eso no, yo no me cuadra mucho, ¿me entiendes? porque para mí el cliente es la persona que te está dando su piel, te está dando su confianza, y encima te está pagando, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que a mí no me gusta, una de las pocas cosas que me gusta, ¿no? O sea, ese mainstream, pero más allá de eso, olvídate, como tú dijiste al principio, el tatuaje siempre ha sido un arte, yo siempre sentía que era más una artesanía, ¿no? Pero la manera como artistas de todo el mundo han llevado esto ya a un nivel inimaginable, realmente de un arte, ¿no? En todo sentido de la palabra. Sí, sí. ¿Tú qué podrías recomendar a la gente, ¿no? De hoy en día, a los que quieren tatuar, ¿no? Para que se inicie en el tatuaje, ¿no? ¿Qué sugerencias le podrías dar, ¿no? Algunos tips, algunos consejos para los nuevos, ¿no? Porque veo mucha gente, aquí en el país, yo voy con el mundo, hay una ola, ¿no? Y cada año salen mil tatuadores más, mil tatuadores más, así, se multiplican como los pases en el mar. Exacto, exacto. Y eso está bien. Yo siempre he pensado que la competencia hace que las cosas crezcan, ¿no? Si no tenemos competencia, si alguien no nos pone una tienda de tatuajes a dos cuadras, no nos ponemos las pilas de repente, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece bien que todo el mundo, aprenda, pero es importante aprender bien, ¿no? Es importante aprender las técnicas, no sé si ahora haya mucha gente que esté dispuesta a seguir un proceso como de aprendiz, digamos, como era en los viejos tiempos, ¿no? Que realmente empezabas desde limpiando los baños, limpiando los pisos, lavando el carro del dueño del estudio, hasta que poco a poco, después de meses y hasta años, ya realmente te convertías en un tatuador, ¿no? Cada uno puede tener su propio método. No creo que el internet es una herramienta súper útil, ¿no? Porque puedes encontrar toda la información necesaria, ¿no? Toda la información que necesitas, lo que en otros casos, en otros casos nosotros no teníamos, como te digo, yo empecé con dos revistas de tatu, pero buscar a alguien que realmente sepa, ¿no? Buscar a alguien porque la información directa y observar mucho, la paciencia de sentarte a observar por horas a alguien tatuando, porque cada movimiento te va a enseñar algo, la manera en cómo se mueve, la manera en cómo aplica el color o las sombras, etcétera. Creo que esa es la mejor manera y pasión. Para mí lo más importante es la pasión, porque yo veo que mucha gente hace tatuos porque está pateando latas y porque, ah, bueno, mi pata hace un poco de billete con esto y se pueden hacer tatuos. Y el cliente en general te va a creer. Si tú le dices, soy tatuador, te van a creer. Y de repente, ¿me entiendes? Y de repente no es un tatuador completo y de repente hace alguna cagada, algo mal, ¿me entiendes? Entonces, eso, pasión, eso se tiene que hacer por pasión y mucho respeto al, a nuestro arte y sobre todo respeto al cliente, que para mí eso es lo más importante. Justamente por eso quiero hacer este proyecto, ¿no?, del Histórico de Tatuaje del Perú, porque, como tú dices, ¿no?, es la pasión, ¿no? Entonces, yo quiero que quede bien marcado también en la, tanto en la, yo llevo tatuando, como te digo, 12 años y quiero que quede bien marcado en la gente que aquí fuera de La Plata hay una pasión, ¿no?, gente que realmente se desvive por el arte, ¿no?, hace todo lo que sea para poder hacer tatuador y para poder tatuar o para poder hacer el arte que guste, ¿no?, pero es desde el corazón, por lo más profundo del corazón que una persona se decide ser tatuador por eso y no por el billete, ¿no? Exacto, por billete o por la fama o por ser popular en tu barrio o en tu ciudad, hay miles de motivos, yo conozco gente y, bueno, yo he enseñado a mucha gente inclusive acá en Suecia y puedes ver, algunos se van para, ah, quieren ser popular, quieren chicas, quieren plata, quieren, ¿no?, yo creo que lo más importante es la pasión, la pasión y respeto por el arte y pasión y respeto por el cliente, ¿no?, y dedicación porque no es un trabajo fácil, ¿no?, porque mucha gente te dice, oh, ma, qué fácil, pones el stencil, trazas la línea, rellenas y ya está, pero haz eso por, como tú debes haber sentido, haz eso por 10 años, 20 años, ¿me entiendes?, o sea, realmente tiene que apasionarte si es que realmente quieres evolucionar y hacer esto por mucho tiempo, más allá de una moda o una pose, ¿no?, esa pasión que tú hablas y el respeto al cliente, yo conozco tanto a Chimpa, a Olfa, todos, ya, pero esa pasión es que tú hablas y el respeto al cliente, yo lo he podido notar trabajando con Wilber, porque Wilber ha trabajado contigo, pienso, ¿no?, Wilber, 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 no, nunca hemos trabajado juntos, Wilber Ríos, sí, ríos, claro, bueno, nunca hemos trabajado juntos, pero somos muy buenos amigos, yo le tengo mucho cariño y hemos hecho algunas piezas, me acuerdo que en una de las convenciones nacionales que organizaba Guillo, hicimos juntos una espalda entera en tres horas, y él tiene mucha pasión, él tiene mucha pasión, me gusta mucho porque tiene esa pasión, ¿no? Yo he sido aprendiz de Wilber, ¿ya?, trabajé con él con un tiempo en Bolivia y para mí él tiene mucho, él tiene mucha influencia de tu persona porque te toma así como buen ejemplo, tienes como un gran ejemplo, entonces yo puedo percibir y tienes eso, o sea, sin conocerte, ya con lo que veo cómo la persona trabaja y se refiere a tu persona, entonces yo puedo ver, ¿no?, que lo que tú hablas, cuando tú hablas del cliente y de la pasión, se ve reflejado, como te digo, en alguien que te admira, pues, que quizás no han trabajado juntos pero han hecho trabajo, se conocen y realmente Wilber te admira y entonces veo eso reflejado, ¿entiendes?, sin conocerte yo ya veo eso reflejado de la pasión del cliente y, ¿no?, y hacerlo con mucha pasión, ¿no?, y mucho respeto al cliente, ¿no? Exacto, ah, qué bueno, qué bueno, sí, claro, Wilber es un tipazo. Aparte también nunca, 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 perdón, nunca separar los pies de la tierra, ¿no?, o sea, la humildad es indispensable, yo he tenido la suerte de conocer a muchos de los más grandes tatuadores, ¿no?, por mí mismo, por Estefano, por mi, este amigo que te digo, Lu, que ha estado en las convenciones que he hecho en Perú y la mayoría de la gente que la rompe es gente súper sencilla, súper, ¿entiendes?, entonces, eso también es súper importante, nunca, nunca se te suban las cosas a la cabeza, ¿ok?, nunca, eso, eso te abre muchas puertas, no solamente con clientes, porque no creo que a ningún cliente le gusta la gente arrogante, pero también con los mismos colegas, ¿no?, te abren las puertas para trabajar en otros sitios, creo que la, la sencillez y la humildad también es importantísima, ¿no? Bacán, Ramón, ¿algo, algo más que quisieras decir, así como, que tengas por el guardadito? Nada, compadre, que me parece bravazo lo que estás haciendo y tienes que hablar también pues con, con Estefano, con, seguro que ya lo vas a ver, o sea, hay mucha gente que te puede contar muchas historias bacanes, y nada, qué bacán, y la verdad qué bacán que se estatuando y, y, cualquier cosa que necesites para esto, avísame, yo tengo un montón de material impreso, fotos, y cosas divertidas de mirar, ¿no? De la, de las, 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 quedo, quedo, quedo muy agradecido, este video lo voy a guardar y va a ir para mi canal de YouTube y va a quedar registrado para toda la vida, esto no es un live que va a desaparecer, entiendes, esto va ahora, lo guardo para YouTube, esto queda como en la biblioteca, para siempre, y sobre la historia del tatuaje, cómo ha comenzado, todo tu proceso, todo lo que nos han podido contar en este live, ¿no? Quedo muy agradecido, Ramón, en serio, muy agradecido, un honor conversar contigo y mucho respeto tengo a tu persona y, bacán, muy agradecido. Nada más, compadre, ya cualquier cosa aquí para servirte y ya te vas avisando cuando lo cuelga, para, para, ahí te lo paso, porque te paso el link, ¿está bien? Cuando subas a YouTube te lo paso el link. Genial, genial. Ramón, un fuerte abrazo, muchas gracias, muy agradecido. Me gusta conocerte, me gusta conocerte. Y ahí estamos en contacto. Gracias. Chévere. Abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias, chao.